bienvenidos nuevamente a esta serie de configuración del router cisco hoy vamos a ver las creaciones de las wlan para ello lo primero que debemos hacer es presionar windows más r nos saldrá una pequeña ventana que será ejecutar aquí ingresaremos el comando cmd daremos clic en ok y nos saldrá esta ventana aquí configuraremos o daremos el comando ip compi nos mostrará la configuración que ha tomado nuestro computador con respecto a las redes aquí podemos ver la puerta de enlace copiaremos esta pequeña dirección y la copiaremos en nuestro navegador como es algo inseguro nos va a dar un aviso al cual simplemente tenemos que dar clic en esta opción y luego en esta otra con esto tendremos acceso al router cisco por defecto nos darán un usuario y una contraseña las cuales en ambas son cisco en minúscula podemos configurar el idioma español e ingresar nuevamente en esto daremos clic en no mostrar nuevamente y en cancelar lo primero que nos va a solicitar es un cambio de contraseña ingresaremos la que tenemos por defecto y luego la que queremos que nos solicite cuando iniciamos nuevamente sesión aceptaremos y esperaremos un poco a que tome las configuraciones cuando esto suceda nos solicitará nuevamente las credenciales sólo que esta vez estarán con la contraseña que hemos dado cuando finalicemos nos iremos hacia wireless o inalámbrico por defecto vendrá ya una doble ulan creada y encendida para cambiar su configuración la seleccionaremos daremos clic en editar y cambiaremos el nombre guardaremos esta configuración y esperaremos hasta que termine de configurar cuando finalice vamos a cambiar la contraseña como podemos darnos cuenta no tiene ninguna asignada así que la seleccionaremos y buscaremos editar configuración de seguridad cambiaremos el protocolo de seguridad a wpa2 personal ya que va a ser parte de la red de nuestra casa ingresaremos la contraseña que queremos que solicite nuestra red de wifi visualizaremos si está bien escrita y guardaremos esta configuración para confirmar que hemos creado correctamente la red vamos a abrir nuestras redes disponibles y buscaremos la que hemos creado aquí como podemos darnos cuenta tiene un candado nos intentaremos conectar ingresaremos la contraseña que hemos puesto anteriormente y conectaremos como nos damos cuenta estamos conectados a la red que hemos creado para la creación de la segunda red de área local vamos a seleccionar la encenderemos y editaremos cambiaremos el nombre y posteriormente guardaremos cuando haya finalizado la configuración seleccionaremos nuevamente nuestra red cambiamos el protocolo de seguridad ingresamos la contraseña verificamos que es la correcta y guardamos la configuración por último nos vamos a dirigir hacia las redes disponibles y verificaremos que esta fue creada ingresaremos las credenciales antes propuestas y conectaremos con esto nos damos cuenta que las w land son muy fáciles de crear en los router cisco rv 110 w para poder seguir viendo la configuración de estos dispositivos puedes verificar la lista de reproducción hasta un próximo vídeo chao